Se revela la verdad de quién va a heredar en la familia Pinal. Y además a lo mejor hay cosas que no me gustan de alguno de mis hermanos, de mi hija, de mis nietas. Fuentes aseguran que los hermanos se disputan hasta por la ropa, no te imaginas. Son cosas que yo he ido coleccionando de la gran diva. La verdad está maravilloso por todos los tesoros que tengo yo aquí. Definitivamente la polémica no pretende alejarse de la vida de la conocida dinastía Pinal, pues tan solo la semana pasada Alejandra Guzmán estuvo organizando una fiesta de cumpleaños para su hermano Luis Enrique y llamó notablemente la atención que no invitó al evento a su otra hermana Silvia Pasquel. Y es que ahora aseguran que no la quieren ver ni en pintura. Según una fuente cercana a la familia, el hijo varón de Silvia Pinal se ha encargado de emponzoñar a la reina de corazones. Para así ponerla en contra de Silvia Pasquel, porque él quiere quedarse con todo el dinero y las propiedades de la primera actriz. Y es que tan mal está la relación entre los hijos de la estrella del cine de oro mexicano, que incluso Luis Enrique Guzmán se ha atrevido a llamar a su hermana Silvia Pasquel ratera. Pues después de que se filtraron los audios de Silvia Pasquel hablando mal de Luis Enrique, este le estuvo reclamando y la llamó ratera, por supuestamente sacar cosas de casa de su madre. Aunque según este informante, es cierto que la madre de Stephanie Salas se llevó vestuarios tocados y pinturas de Silvia Pinal. Sin embargo, ella supuestamente tendría la autorización de la famosa actriz. Recordemos que fue en el mes de septiembre cuando se estuvieron revelando unos audios en los que Silvia Pasquel, de 72 años, despotricaba con todo en contra de su hermano Luis Enrique Guzmán, confirmando lo que en repetidas ocasiones se ha comentado como un secreto a voces en el mundo del espectáculo, respecto a que él supuestamente estaría interesado en la herencia de su famosa madre. Y ahora esta persona cercana a la familia aseguró entonces que Luis Enrique amedrentó a Silvia Pasquel con que si seguía hablando de él, convencería a su madre de sacarla del testamento. Así que todo indica que las cosas en esta famosa dinastía definitivamente están peor que nunca, pues ellos ya ni siquiera se quieren ver ni en pintura. Y tristemente toda esta situación termina afectando a Doña Silvia Pinal, pues es ella la que termina en medio de todos estos inconvenientes y es quien justamente padece el hecho de ver a sus hijos que no se soportan. Y lo que hacen es simplemente hablar mal los unos de los otros. Así que la pobre Doña Silvia Pinal ha tenido que estar lidiando con esta difícil situación de compartir por separado con sus propios hijos, pues cada uno de ellos tiene malas opiniones del otro. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.